Cuando yo muera Y que mi nombre no se pierda donde quiera Y que me canten las canciones de la sierra Desde hace tiempo que me encuentro en tierra extraña Un día volví a mi casa y con mi gente Yo no los culpo que les fuera indiferente Por la pobreza que mi pueblo ha vivido En los idiomas a mi sangre ha dividido Son los idiomas y los mismos apellidos Y saludamos al señor Memorio Leópez Y como México no hay dos años Tierra bendita La de mis padres y abuelos Yo no te olvido Siempre estás en mis recuerdos Pues los que quiero Viven bajo de tus cielos Por la pobreza que mi pueblo ha vivido En dos naciones a mi sangre ha dividido Son dos idiomas y los mismos apellidos Cuando yo muera Que me entierren en mi tierra Y que mi nombre no se pierda donde quiera Y que me canten las canciones de la sierra Desde hace tiempo que me encuentro en tierra extraña Un día volví a mi casa y con mi gente Y que me encuentro en tierra Y que me encuentro en tierra